Lo primero que hago es quitarle el tapón de aceite respirador Aflojo el tornillo que debe estar abajo de la mirilla Bueno en este caso hay otros que los traen a un costado Pero nada más es un tornillo lo que se va a quitar Cuando son cárteres pequeños como estos les cabe 400 mililitros Cuando son cárteres grandes como el 970, 990 les caben 900 mililitros Nuestra botella es de 250, entonces serían dos botellas, casi Yo lo que hago es esto Lo hago a contraluz, si pasa la luz No hay necesidad de cambiar En este caso si pasa la luz en medio de la gota Entonces no hay necesidad Es una práctica empírica de cambiar el aceite La otra es a las 120 horas de uso cambiar el aceite Pero si perdemos el horario Esa es la otra forma Si te diste cuenta fueron 3 minutos o menos Y ya se va a hacer Entonces si lo pongo Digo vertical Vertical es parado Si, nada más que si lo haces de más También por aquí va a salir el aceite Perdón me equivoco Es horizontal Sería magenta Ok, entonces aquí lo único que hago Es volver a colocar el tornillo Y vamos a devolver el aceite A donde estaba Hacemos acceso Usar algún tipo de embudo Por lo regular Son 400 mililitros Este tipo de carne Como sé que ya está Aquí se ve el nivel de aceite Ahí está Entonces ya cambiamos nuestro Y Fue todo ¡Gracias!